¡Suscríbete al canal! 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 a que me lo hago yo mira casi me suicido si te he dado no si desde luego en toda la cabeza hay uno aquí recargando viene subiendo ahora hostia hostia el sergio hostia la granada pachi no metes cosas joder tio joder tio jugamos el tiro al plato vale tu te tiras de ahi yo cojo el sniper y te paro que te parece no no que no quiero que me una bala en la cabeza que no me dispare muere 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 gracias joder a ver venga vamos a ponernos en serio tal vez me esta ganado todo rato y no es bueno esto lul mierda no me quedan balas con la ida me quedan cuatro balas pero si eres rifle tio coño es verdad solo ataque no lo suelo coger eh mierda joder joder podemos decir que ha sido un ataque piperino le estoy siguiendo todo rato y no se entera jaja ¿quien a mi? a ti te estoy viendo ahora no me tiro de aqui no me tiro de aqui joder joder pache joder tirate ah no ya estoy ya se ha tirado hay que un pego no no oh me ha cogido paso digo no puede ser no puede ser no me disparan no me disparan vale no me van a un palazo un señor palazo un señor palazo aqui viene oh el cam perro el cero la basic uuuh puele madre mia como estamos alex desactively hack cabron partida no da tiempo ni activarlo como que no mía todo es la cabeza ¡Cabezazo! Fíjate que estoy muerto, ¿sabes? Y venís ahora aquí y me matáis. No tengo balas. Ah, si estás muerto, tínicamente no te mato, te remato. Puto Doba. Pío Doba, cómprate esa puta arma, que dejas con ella. Con el último. La última. Madre mía. Vaya jaz, jaz. Jaz. Alex. Destorante, destorante. Al extintor. ¿Qué? Al extintor. Al B morirá. ¡Cuña! Oye, esa velocidad de subir las escaleras, tío. No lo sé. Saltate, tío. O sea, tú me das un susto que no son sano para el body. ¿Cómo subes tan rápido si escaleras, tío? Porque, tío, hago spinning, ya lo sabes. Escalibur, no dispares. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se ha puesto, se ha asustado. Nooo! ¡Jajaja! 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 Tío! Yo me río por otra cosa, tío. Le he disparado y se ha asustado. ¡Jajaja! 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 Me he pido, tío! Me ha gustado eso cuando le he disparado, tío. Me está aquí ahora en el suelo. ¡Jajaja! 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 Que no se su... No subas en caderas con un cuchillo en la mano, que te puedes cortar. No agarrando. ¡Jajaja! 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 ¡Jaajaja! Que no me toques, hijo... lol lolazo lol no quanto de minagro pi pirirp ¡Iyy! putal lol Es que la básica es la básica, tp, ya tú sabes, ya lo has. A ver, regalito. A partir de la lanza en todos los vídeos vas a seguir con la básica. Oh, Alben. Ya tú sabes, mi body. Lleva las antiminas, ¿no? Eh, pues sí, sí, ciertamente, sí. Pues coge eso, por favor. ¿El qué? ¿No lo has cogido? No. No estoy igual, hack. ¡Woo! Dios, ya he cambiado la pistola, ¿pero qué cojones, tío? Le doy click al mouse y me... Le doy click a mi pistola. ¿Quién ha tirado un humo? Es que es este. ¡Woo! Bueno. A ver, esto ya es una... ¡Ay, ay, ay! Esto ahora ya es una fiesta. Eso, hay reunión, hay reunión en la casa. Esto es la casa del hermano, ya tú sabes, eh. Pichalable. ¡Oscalibur, coge eso! ¡Coño! Ha la matado, va. ¡Coño! Mierda, te dejo atacado, ¿sabes? Muere, puto. Puto. ¿Lol? ¿Qué leches? Eh, tenía una mina al lado. Había una mina. Ah, no, encima mío, vale. Uff. Uff. Básica wins. La básica. Hostia, pero... ¿Cómo haces? Qué puto. Yo seguiría en este mapa, eh, haciendo esto, que mola. Ay, Dios mío. No cambiaría. El Héctor negro. Ay. Un Koby Hala. Calvor de Hecho. Un Rus. De Hecho. La melee kills. Tío, pero ¿qué coño? No, tío, pero lo que más ha gustado es cuando le dispararon en la cabeza, no le ha hecho daño y se ha puesto a sacar el pico, la pala girando alrededor suyo dando. Es que es un ninja, hace... da palazos a las balas, las devuelve, como si fuese tenis. Y luego me veis y sale corriendo. Y la devuelvo. Es Excalibur Nadal. Pim, 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 pim. No, pero en serio, estaba apuntando donde se había ido, Albert. Estaba yendo a la casa, Albert. Mi amigo pala. La pala con una carita. Lola, ¿te imaginas que se pudiese hacer una happy face en la pala? Y si te dan un headshot, la ves ahí de cámara de muerte, una pala corriente en tu cara. En fin, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, like, ponme en los comentarios. También podéis compartir mis vídeos. Y como suelo deciros, si no están suscritos, aprovechad y suscribíos que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.